Muy buenas tardes, nos encontramos con don Gonzalo Fernando Blumen Maquíber, él es ingeniero civil ambiental, músico y político chileno militante de evolución política. Muy buenas tardes, ministro, don Gonzalo Blumen, que se encuentra en este momento en Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, en la región de Antofagasta, con culpa de varias otras autoridades. Bienvenido, ministro. Hola, ministro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente llegamos anoche, venimos con toda la Blana Mayor de Carabineros y la PDI, el General Director de Carabineros y su equipo, el Director General de la PDI, también vino el Subsecretario del Interior, porque nos parece muy importante poder estar en Antofagasta, Antofagasta ha tenido muchas dificultades en el último tiempo, especialmente en materia de orden público, en materia de seguridad, también ahora en materia sanitaria estamos en cuarentena y por lo tanto decidimos venir precisamente porque es una región importante y porque estamos tomando un conjunto de medidas para precisamente afrontar de buena forma este triple desafío que tenemos hoy día, como gobierno y como país, creo yo, que es en primer lugar enfrentar de buena forma la pandemia y poder superar los riesgos sanitarios que significa el COVID, en segundo lugar también implementar una agenda social y económica potente para poder darle apoyo a las familias, a las personas, a los trabajadores en sus ingresos, en sus puestos de trabajo y también a las pymes que lo están pasando muy mal, y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con asegurar las condiciones y los resguardos fundamentales en materia de seguridad pública, el orden público, la seguridad ciudadana, que es un desafío permanente, y por eso hemos venido con el equipo del Ministerio del Interior, Carabineros de la PDI, precisamente para evaluar en terreno, precisar el diagnóstico, y además hemos anunciado varias medidas que se han venido implementando y que se van a implementar a partir de esta visita, porque precisamente nos interesa avanzar en estos tres frentes. Perfecto. Ministro, le propongo que, con Tamara Miranda, que es editora de Soy Chile, Soy Eptofagasta, que partamos por el tema pandemia, que es probablemente la coyuntura más delicada que tiene, no solamente la región, el país y el mundo. Tuvo varias reuniones durante la jornada con distintos actores, terminó hace pocos minutos con los alcaldes de la región. ¿Cuál es la visión general de lo que está pasando con la pandemia, Ministro, a nivel nacional? A ver... A nivel nacional estamos enfrentando posiblemente la situación más compleja en materia sanitaria en mucho tiempo, posiblemente un siglo, y esto está teniendo un impacto no solo en Chile, sino en el mundo, porque es un virus desconocido, no hay una vacuna todavía, aunque la ciencia está haciendo un esfuerzo para poder encontrar una cura, eso es lo que conversó de hecho ayer el presidente Piñera con el presidente Trump, sobre las posibilidades de avanzar y encontrar una vacuna, pero mientras tanto la situación nos ha puesto en una encrucijada muy compleja, de hecho, lo paradójico es que la forma biológica más precaria de un virus ha puesto en jaque a toda la humanidad, al ser más sofisticado todo que el ser humano, pero yo creo que esta crisis del COVID, que además nos agarró en un momento complejo y difícil después del 18 de octubre, con todo lo que fueron no solo las demandas sociales muy legítimas que surgieron, sino también hechos de mucha violencia y de desafío del orden público, de la seguridad de las personas, muy grave, pero la pandemia ha sido un desafío aún mayor, que nos ha puesto, yo creo, frente a una encrucijada gigante, creo que hasta ahora los resultados han sido por debajo de lo proyectado en un primer momento, se hablaba que íbamos a tener cerca de 100.000 contagios activos en este momento, lo que era muy complejo, porque los países tienen límites en su capacidad sanitaria, y pese a que el gobierno ha tomado medidas muy anticipadas, esto es muy exigente, nosotros partimos en enero trabajando la estrategia y el Plan Nacional Coronavirus, hemos venido ampliando la red sanitaria, las camas críticas, los ventiladores, aumentando la capacidad de testeo, pero obviamente este desafío persiste, hoy día de hecho hay una enorme cantidad de comunas en la región metropolitana que se van a sumar a la cuarentena, vamos a tener casi 5 millones de personas en cuarentena en el país, y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de las personas, que es la principal prioridad, pero también hacernos cargo del impacto que esta pandemia va a generar en materia económica y social, muy probablemente genera una recesión muy grande, y por otra parte esto va a afectar el empleo y los ingresos de las personas y de las familias, y por eso la prioridad ha sido impulsar un conjunto de leyes, hay media docena de leyes que hemos tramitado, estamos tramitando en el Congreso, para precisamente darle a las personas las seguridades básicas, no solo sanitarias, sino también económicas y sociales, de hecho, además de la ley del FOGAPE, que le entrega facilidades de financiamiento a todas las empresas para que puedan pasar, digamos, esta tormenta, tenemos tres leyes que son fundamentales para proteger los ingresos de todas las personas y de todos los trabajadores. La ley del ingreso familiar de emergencia, que hoy día la estamos discutiendo en el Congreso, que permite crear una renta de emergencia por tres meses para los hogares más vulnerables, son 4,5 millones de beneficiados, está la ley de protección del empleo, que ya se aprobó, y esa ya está operativa, y que favorece también a cerca de 4,5 millones de trabajadores que pueden perder su trabajo o haber suspendido su relación laboral y les permite tener un ingreso frente al desempleo, frente a la suspensión laboral, y otra ley que presentamos esta semana, que es la que protege a los trabajadores independientes con boletas honorarios. Con eso son cerca de 10 millones de personas que van a tener beneficio, es una red de protección social robusta que hemos venido empujando, hay un esfuerzo fiscal gigantesco, y que yo siempre digo, no es del gobierno, necesariamente, sino que es de todos, es del Estado y es de todos los chilenos, porque esto ha sido posible, porque hemos tenido instituciones serias y sólidas en materia económica y en materia fiscal que nos permiten hacer este esfuerzo y ojalá aliviar o atenuar las consecuencias tan complejas económicas y sociales de la crisis. Y de hecho, si uno pudiese hacer un primer balance, yo creo que uno, lo primero que debe rescatar de la crisis del COVID es que algunas cosas, que el 18 de octubre parecían que no servían para nada, y que algunos llamaban a refundar, equivocadamente, a mi juicio, como son las principales instituciones de nuestro país, han mostrado que tienen capacidad para poder hacerse cargo de un desafío tan complejo como la pandemia. Y a eso me refiero, por ejemplo, con la institucionalidad sanitaria, que ha permitido tomar un montón de medidas para poder anticiparnos, aumentar la capacidad de las redes de infraestructura, incluso tomar el control de la red privada para fortalecer la red pública, aumentar los testeos y proteger la salud de las personas. También la institucionalidad económica y fiscal, que ha permitido impulsar un plan económico que contempla más de 15.000 millones de dólares, que es un esfuerzo muy grande, como te decía, para no solo tener más recursos para salud, para enfrentar la pandemia, sino también para proteger los ingresos, los puestos de trabajo y el bienestar en general de las personas. Y también aquí decidió, creo yo, las instituciones de la seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, que creo que están cumpliendo un rol muy relevante para poder asegurar, no solo en sus funciones fundamentales, el orden público y la seguridad, sino también el buen cumplimiento de las medidas sanitarias. De hecho, en Antofagasta, tuve una reunión con el jefe de la defensa, hay más de 1.700 efectivos patrullando y controlando, hay dos comunas en cuarentena, hay 12 aduanas sanitarias, y eso es posible de hacer de buena manera, como lo reconoció el jefe de la defensa, porque hay un despliegue muy importante de los efectivos militares y también policiales para cuidar que se cumplan las medidas y proteger la salud de las personas. Ministro, pese a la cantidad de policías que quizás había en ese entonces en la ciudad de Antofagasta, las comunas, por ejemplo, como Antofagasta y Mejillones, en medio de la pandemia, continuaban, por ejemplo, generándose enfrentamiento entre carabineros y manifestantes. Recordemos que primero en marzo, por el estallido social, y posteriormente porque algunos manifestantes solicitaban una cuarentena total en la zona. ¿Cómo ustedes ven estos fenómenos? Antofagasta ha repetido un poco ese patrón durante este último tiempo. Sí, lo que pasa es que Antofagasta, la región y también la comuna, han sido duramente golpeados tras los sucesos del 18 de octubre y también por la pandemia. De hecho, hoy día en materia sanitaria hay más de 900 personas contagiadas y por eso hemos tenido que disponer las cuarentenas. En el ámbito social, la tasa de desempleo es casi 10%, es mayor que el promedio nacional y eso da cuenta de que hay un impacto que está afectando a los trabajadores y en sus ingresos. También en materia de seguridad, es una de las regiones que ha sido más golpeadas por la violencia. De hecho, hemos tenido más de 700 eventos de orden público del 18 de octubre, hecho gravísimo en el central, y más de 3.000 detenidos. Y por eso estoy hoy día acá y por eso vino también el ministro de Defensa y la ministra vocera de Gobierno, porque es una región importante y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para ayudar a la región a enfrentar de la mejor forma posible y superar esta crisis social, también, por cierto, sanitaria, y recuperar la seguridad y el orden público. Esos son los objetivos y el mandato que nos ha puesto el presidente de la República. Y por eso, vinimos con las principales autoridades policiales para poder verificar que las medidas sanitarias se estén implementando bien y que también se dispongan de todos los recursos y de la dotación policial necesaria para poder avanzar en la recuperación del público y también mejorar la seguridad ciudadana. De hecho, ya durante los meses de enero y febrero habíamos aumentado la dotación del personal de carabineros de orden público. Ahora nuevamente va a haber un aumento de 100 efectivos policiales que se van a disponer a partir de ahora y también hemos aumentado la dotación y el equipamiento policial, por ejemplo, en materia de tecnologías con drones, en vehículos policiales. Hay un nuevo vehículo lanzagua, un nuevo vehículo táctico-reacción, hay dos vehículos para facilitar el transporte de los efectivos policiales y también se están destinando a la región equipos investigativos para enfocarnos en lo más importante que es reducir aquellos delitos más violentos. Si uno mira las cifras del último tiempo y del último año en la región, hemos tenido una reducción de las cifras de los delitos de acuerdo a los registros policiales. En el año un 5%, en el último mes en torno al 19%, que da cuenta que hay avances pero que obviamente todavía son insuficientes porque todavía hay eventos de orden público, hay hechos de violencia y esas situaciones no las podemos permitir y no las podemos tolerar. Y por eso vamos a implementar todas estas medidas, hemos tomado un conjunto de decisiones y también esfuerzos de coordinación con la PDI, con la Fiscalía, junto a Carabineros y al Gobierno Regional y al Intendente y los gobernadores para poder mejorar las condiciones de seguridad y orden público de los ciudadanos y de hecho lo que queremos es enfocarnos en los delitos más violentos porque ahí hemos tenido menos reducciones o incluso en algunos casos y en algunas comunas aumentos de delitos violentos como los robos con intimidación, que son de hecho los delitos que causan más conmoción y más daño a la ciudadanía. Y en eso obviamente vamos a un esfuerzo especial, queremos no solo reducir los delitos sino reducir los más violentos y terminar con las alteraciones de orden público porque proteger el orden público es proteger los derechos de las personas. El orden público lo que hace es resguardar los derechos de las personas, su seguridad, el derecho a transitar tranquilo, libremente, usar los espacios públicos que son de los ciudadanos, no son de los violentistas, la violencia incompatible con la democracia y por eso vamos a ser muy celosos en hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en fortalecer la seguridad pública en la región porque es un derecho a los ciudadanos y es un compromiso muy profundo del presidente y por cierto también mío como ministro del Interior y Seguridad Pública. Perfecto, ministro, lo próximo que quisiera preguntarles es respecto a los casos que se han generado en la comuna de Antofagasta y en la región de Antofagasta en general. Antofagasta en un lapso de días pasó a ser la sexta región con más casos a estar posicionada como la tercera con más casos con casi 920 y tantos casos si no me equivoco. ¿Fueron también esos factores que hicieron que se decretara una cuarentena en la región? Efectivamente, nosotros todos los días revisamos junto al presidente y al ministro de Salud todas las cifras y la evolución de la pandemia y lo que hemos visto en el último tiempo es que efectivamente la curva de contagio va por debajo de las proyecciones pero obviamente como estamos realizando más testeos también se están detectando más casos y hemos visto brotes de contagio en algunos sectores relevantes del país como por ejemplo varias comunas de la capital y también en algunas regiones en el caso del norte Antofagasta en particular Antofagasta y Mejillones. De hecho hoy día tenemos una situación donde hay una mejora en términos relativos en las comunas que primero partieron que fueron las comunas del sur del país el caso de Temuco el caso de Osorno el caso de Punta Arenas que ya no están en cuarentena estuvieron un mes aproximadamente porque si es un control muy intenso y la estrategia que hemos seguido es precisamente ir controlando aquellas zonas donde se producen estos brotes de contagio porque tenemos que compatibilizar la protección de la salud con que el país pueda seguir funcionando para satisfacer las necesidades esenciales de las personas para poder realizar sus vidas y por lo tanto ahora Antofagasta hemos tenido un brote y por eso se ha tomado esta decisión porque la prioridad es la salud y vamos a estar muy atentos siguiéndola y siguiendo los indicadores fundamentales que son públicos son conocidos la gente puede revisarlos hay un esfuerzo de transparencia en la página web del gobierno se publican los informes de epidemiología donde aparecen los casos de los contagios activos y las tasas de incidencia es decir cuántas personas contagiadas por población tenemos en cada territorio en cada comuna del país y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones como las cuarentenas que son medidas exigentes las personas somos seres sociales y no es normal estar encerrados y no es normal que se restrinjan nuestras libertades nuestras garantías esto es un estado de excepción y por eso hay un estado de excepción constitucional un estado de catástrofe y por eso hay presencia militar y policial porque es un tiempo excepcional que requiere medidas excepcionales para cuidar la salud de las personas pero nosotros en eso también hacemos un llamado a la responsabilidad esto es primero un ejercicio de responsabilidad personal de responsabilidad ciudadana porque todos tenemos que seguir estrictamente las medidas para cuidarnos y proteger nuestra salud de la población y también es un esfuerzo de solidaridad porque si yo me cuido cuido al resto y evito contagiar a terceras personas que incluso puedo no conocer pero les puede costar la vida porque aquí la irresponsabilidad puede costar vida y por eso junto con reforzar el patrullaje poner más controles poner estas cuarentenas tener el toque de queda que es una cosa excepcional esta no es la normalidad es un periodo excepcional que tenemos que enfrentar con medidas excepcionales también nosotros le estamos entregando más facultades a los municipios y esto lo conversamos con los municipios ayer firmamos un decreto que va a permitir que los municipios colaboren en el control de las medidas sanitarias como por ejemplo del comercio del transporte el uso de las mascarillas o incluso sus vehículos municipales los puedan usar como apoyo a carabineros para transportarlos y poder asegurar el buen cumplimiento de sus funciones pero también si es que la gente no cumple nosotros vamos a hacer ejercicio de las facultades que tenemos como ministerio del interior y como gobierno y vamos a querellarnos y ejercer las acciones penales contra quienes incumplan flagrantemente las normas porque hemos visto casos que son aberrantes como por ejemplo esta persona tan irresponsable que organizó una fiesta en la comuna Maipú con 400 personas y eso es inaceptable esa es una irresponsabilidad gigantesca eso pudo haber contagiado a mucha gente y puede terminar costando muchas vías y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para controlar la pandemia y todo el impacto que está teniendo económico y social y por eso nos querellamos y esa persona queda en prisión preventiva y eso nos parece que está bien con una sesión correcta de la justicia porque esa persona es un peligro público y no puede estar en la calle por lo tanto llamamos a la responsabilidad nosotros estamos tomando todas las medidas reforzando los controles y los patrullajes pero finalmente si hay personas que son irresponsables y que insisten en no cumplir nosotros vamos a ejercer las acciones penales tanto así que enviamos una ley al Congreso que ya la aprobó la Cámara y esperamos que la próxima semana la apruebe el Senado que aumenta las penas y las sanciones para quienes cometen estos delitos sanitarios hoy día las penas son de 540 días de cárcel las estamos subiendo 3 años en los casos más graves también hay multas que se van a subir hasta 50 millones de pesos y lo otro que estamos incorporando es la posibilidad de los trabajos comunitarios como medida alternativa porque también queremos que las personas reparen el daño causado Ministro la medida de cuarentena para Antofagasta Ciudad y Mejillones está operando desde las 22 horas del martes pasado y es por 7 días ¿cuándo se va a reevaluar la posibilidad de que esto continúe o se levante la cuarentena y eventualmente incluir o eventualmente incluir a otras comunas que están muy complicadas? Por ejemplo el caso de María Elena en la región de Antofagasta o en Calama donde también se está pidiendo por parte de algunos sectores Sí, lo conversamos hoy día con el alcalde María Elena y con todos los alcaldes que están conectados que están físicamente y virtualmente conectados a la reunión nosotros estamos permanentemente mirando la evolución de la pandemia y los casos activos en cada comuna y las personas pueden ver esos datos de hecho tenemos dos visualizadores de datos uno general y otro georreferenciado y territorial que está en la página web del gobierno y ustedes pueden acceder y ver qué está pasando en cada comuna y están los reportes epidemiológicos y nosotros hacemos evaluaciones permanentes semanales estamos como les decía a diario reunidos pero semanalmente tomando decisiones y por lo tanto semana a semana vamos viendo la evolución y si mejora la situación bueno obviamente se puede levantar pero si no mejora y se mantiene entonces la cuarentena hay que mantenerla y por lo tanto en esto hay que tener paciencia yo en eso le agradezco a la ciudadanía que está cumpliendo responsablemente el jefe de la defensa nos informó que en general la gente acató en buena forma la cuarentena en Mejillones y en Antofagasta de hecho él le puso una buena nota le puso notas positivas a ambas comunas lo que es bueno porque quiere decir que la gente está actuando responsablemente y por lo tanto hay que tener paciencia nosotros también nos estamos preocupando de que las personas tengan todas las facilidades en materia de seguridad en materia de ingresos las personas que no pueden trabajar y que ven afectada su relación laboral estamos aprobando leyes para poder darle un apoyo y sustituir los ingresos también hemos aumentado los recursos de los municipios que se han visto afectados ayer anunciamos una inyección de 235 mil millones de pesos para que los municipios puedan también ir en ayuda ellos son nuestros socios estratégicos y esperamos trabajar conjuntamente con ellos pero lo primero es la responsabilidad y el cumplimiento y es valorable que las personas hayan partido acatando de buena manera esta cuarentena y yo le pido a la gente que sea muy responsable y que cumpla estrictamente las normas dictadas por la autoridad sanitaria en cuanto a los permisos en cuanto a los salvoconductos porque es la única forma de proteger finalmente lo más importante que son las vidas de todos nosotros ¿Pero esa es una decisión ministro que se va a tomar el fin de semana el próximo lunes digo de mantener la cuarentena o eventualmente extenderla para el caso de estas dos comunas de la región? Lo que pasa es que como te decía nosotros evaluamos semanalmente de hecho el grupo asesor experto del ministerio de salud nos pidió evaluar dos veces a la semana pero generalmente informamos un par de días antes de que se venza la duración de la medida si es que se extiende o no se extiende la mayor parte de las veces se ha extendido porque obviamente esto toma tiempo pero en esto yo prefiero ser cauto ser prudente y dejarle la palabra a quien corresponde en este caso que es la autoridad sanitaria que es quien resuelve y a quien todos tenemos que apoyar y eso es importante tenemos que apoyar porque tenemos que estar unidos en esta pandemia tenemos que tener unidad de propósito y tenemos que darle certezas a todos los ciudadanos eso es lo que conversamos con los alcaldes y esto es mucho más que gobierno y oposición se necesita certezas colaboración y unidad de propósito para enfrentar en buena forma la pandemia Ministro algo como usted al inicio hizo un análisis al respecto de lo que estaba pasando en Antofagasta que ha estado bastante golpeada bueno por la pandemia hoy día pero antes por los hechos de violencia derivados de la crisis de estallido social de borde como la queremos llevar particularmente la capital regional ha estado muy complicada y el centro del sector comercio por jornadas que no ha podido trabajar por una violencia que ha sido en cantidad y en magnitud absolutamente insospechada inédita histórica definitivamente ¿cómo están observando este fenómeno que se está dando particularmente en Antofagasta Ministro y que se está haciendo más allá de lo que apuntó en relación con el nuevo equipamiento los nuevos efectivos que van a llegar a la capital regional se lo pregunto porque la bueno usted sabe mejor que yo que estos fenómenos de delincuencia de desorden son mucho más complejos que lo veramente policial probablemente hay que intervenir algunos sectores ¿cómo están observando ese fenómeno en particular? Sí, efectivamente esto es mucho más que contar con disponibilidad de efectivos policiales y realizar controles preventivos aquí hay un trabajo más profundo hay un trabajo importante en materia de inteligencia trabajo investigativo yo valoro muchísimo que las personas que fueron recientemente puestas a disposición de los tribunales y que eran en prisión preventiva por lo grave hecho ocurrido en diciembre en enero y en febrero donde hubo ataques a efectivos policiales a una patrulla con bombas molotov y al tren también un ataque incendiario y tenemos más de 10 personas que han quedado en prisión preventiva yo creo que es bueno que actúe la justicia y que opere porque así no hay sensación de impunidad porque si hay impunidad no hay Estado de Derecho y eso es lo que precisamente no vamos a permitir y por eso como Ministerio del Interior no solo estamos reforzando la presencia policial sus capacidades sus tecnologías sus estrategias investigativas sino también ejerciendo acciones penales nosotros nos hemos querellado en todos estos casos el intendente ha sido muy activo en esa materia presentando las querellas para que estas personas asuman su responsabilidad y paguen por los delitos que cometieron y que tanto daño causaron aquí hubo personas que fueron lesionadas atacadas hubo mucha violencia tuvimos aproximadamente mil hechos graves de violencia y alteraciones de orden público tuvimos solo en esta región más de 300 efectivos policiales que fueron lesionados o fueron heridos tuvimos más de 30 ataques a cuarteles policiales más de 50 carros o vehículos policiales dañados o destruidos por lo tanto hubo efectivamente una violencia absolutamente inaceptable para lo que se para lo que se puede permitir en una sociedad democrática si la violencia y la democracia simplemente son incompatibles y no las podemos aceptar yo repito lo que dije recién cuidar el orden público es cuidar los derechos de las personas ese es el fundamento más profundo del Estado moderno el Estado moderno surge para proteger los derechos de las personas el derecho a la seguridad el derecho a la tranquilidad el derecho a vivir en paz y por lo tanto no podemos permitir que haya personas que ejercen la violencia y la ejercen especialmente contra los funcionarios policiales que son los responsables y los mandatados por ley democráticamente para poder usar la fuerza legítima para proteger los derechos de las personas y por eso junto con responsables de la presencia policial tú tienes razón hay que hacer un trabajo investigativo muy profundo y ese trabajo investigativo ya está dando resultados en los casos más graves y emblemáticos lo hemos podido identificar a un grupo de personas que están hoy día en prisión preventiva y nosotros esperamos que la justicia actúe con el máximo rigor de la ley Ministro perdón me quisiera agregar solo una cosa obviamente todo lo que significa la crisis del 18 de octubre que tiene una componente social fundamental tiene que ver con otras materias en eso hay demandas que son muy legítimas y eso hay que reconocerlo y como gobierno lo hemos venido recogiendo y hemos venido avanzando en una enorme cantidad de materia en los temas sociales va a haber un plebiscito constitucional que busca hacerse cargo y dar respuesta a las demandas legítimas de la ciudadanía que son demandas que se plantearon con fuerza y que obviamente todos los actores políticos nosotros como gobierno lo hemos hecho hemos buscado construir acuerdos para poder responder en buena forma y se han logrado acuerdos importantes que obviamente ahora los tenemos que consolidar además incorporando los efectos y el impacto que ha producido la pandemia del COVID pero dicho eso y que ese esfuerzo vamos a seguir trabajando para consolidarlo una respuesta a las demandas sociales fundamentalmente resguardar los derechos de las personas proteger su seguridad y proteger el orden público no es una opción es una obligación y es el compromiso mío como ministro del interior de seguridad pública y por cierto del gobierno y del presidente Perfecto Ministro usted asumió en un complejo momento y reemplazando además un criticado Ministro Chatwui ¿cuál es la evaluación que hace respecto a estos meses de gestión que usted ha realizado en torno a primero a la crisis social y posteriormente a la pandemia que afecta actualmente al país? Bueno efectivamente me tocó asumir en un momento muy difícil posiblemente en el momento más complejo que ha habido este país desde el retorno a la democracia han sido seis meses muy intensos muy exigentes duro pero también yo agradezco y aloro la confianza del presidente de la república para poder ejercer este cargo de ministro del interior y seguridad pública que tiene una doble función una la jefatura de gabinete la jefatura política del equipo de ministros y hay un equipo de ministros muy comprometidos trabajando activamente en los desafíos que tenemos hoy día tanto para enfrentar la pandemia como el equipo sanitario como su impacto y ahí está el equipo económico y social de los ministros del gobierno pero también como ministro de seguridad pública el desafío gigantesco de poder recuperar el orden público y fortalecer y modernizar las instituciones de la seguridad pública si la crisis del 18 de octubre lo que muestra es que tenía un déficit muy importante en varios frentes por ejemplo en materia de inteligencia hoy día estamos a punto de aprobar la nueva ley de inteligencia que esperamos nos permita contar con reales capacidades de inteligencia para proteger la seguridad y el buen funcionamiento de nuestra democracia también estamos avanzando con la reforma a carabineros carabineros necesitan una reforma ha enfrentado varias graves crisis es una institución fundamental que tenemos que apoyar que tenemos que modernizar pero que necesita una reforma y estamos avanzando en un acuerdo importante para poder consolidar esa reforma y además estamos avanzando en modernizaciones tecnológicas en capacitaciones en reentrenamientos y en dotar a la institución de todos los recursos necesarios para poder cumplir este mandato que a mí como ministro del interior y seguridad pública me toca liderar que es el mandato de reducir o combatir la delincuencia los delitos fortalecer la seguridad ciudadana y fortalecer la paz social y ese ha sido un desafío muy exigente y por lo menos siempre la actitud que nos ha pedido el presidente de la república y que yo en eso me siento muy interpretado y he buscado aportar desde el ministerio del interior ha sido ante todo buscar acuerdos y consolidar diálogos que permitan no solo afrontar la crisis sino trabajar juntos para construir un país mejor tuvimos varios avances y acuerdos muy importantes después del 18 de octubre ahora también creo que en medio de la pandemia también hemos podido construir algunos acuerdos sobre todo para darle apoyo a las familias darle seguridades que van a tener ingresos que van a tener sus trabajos protegidos y que las pymes van a estar resguardadas pero nos queda también harto por avanzar harto por avanzar estamos en medio digamos de la crisis y tenemos que también pensar acuerdos fundamentales en aquellos aspectos y materias que más le importan a los ciudadanos que tiene que ver con cómo nos vamos a recuperar de esta crisis cómo vamos a recuperar los puestos de trabajo que se van a perder cómo vamos a recuperar nuestra economía cómo vamos a fortalecer la seguridad pública y también cómo vamos a tener mejores políticas sociales especialmente en salud y en en las pensiones que son las dos grandes prioridades de todos los ciudadanos Ministro nos queda tiempo para una pregunta ya la están llamando al Ministro ah perfecto bueno entonces como última pregunta quisiera preguntarle Ministro por qué el gobierno no ha impulsado proyectos que toquen a las AFP en Perú por ejemplo se permitió que las personas no pagaran su cotización una medida que en el fondo parece muy lógica por un lado si se permite que se gasten los recursos del seguro de cesantía pero por otro lado no se permite que se toquen a la AFP no eso no es efectivo de hecho la reforma previsional que estamos impulsando tiene dos partes una parte que fue el fortalecimiento del pilar solidario que ya se aprobó esa ley y que ha permitido que las pensiones de quienes están en el pilar solidario tienen pensión básica o aporte previsional empiecen a subir suben hasta un 50% de hecho suben un 50% pero en forma progresiva y de hecho los pensionados mayores ya les subió la pensión en un 50% y la pensión básica está por encima de los 160.000 pesos era 110.000 pesos antes de esa reforma y eso es un avance importante porque favorece aproximadamente un millón y medio de pensionados pero nos queda la segunda pata que son los pensionados del sistema AFP que son más bien los pensionados que están en sectores medios pero que tienen importantes vulnerabilidades y que necesitamos mejorar sus pensiones en eso el proyecto ya lo aprobó la Cámara hoy día está en el Senado esperamos que pueda aprobarse cuanto antes es urgente necesitamos subir las pensiones y ese proyecto contiene contenía y sigue conteniendo un conjunto de elementos y modificaciones al sistema previsional muy importante porque entendemos que se necesitan cambios relevantes para tener un mejor sistema previsional que entre otras cosas permitía y voy a poner un ejemplo concreto que aquellos pensionados que postergaran su edad de jubilación podían retirar parte del mayor ahorro previsional que obtuvieron por postergar su edad de jubilación es decir si uno postergaba tres años que tenía un mayor ahorro previsional por ejemplo de cuatro millones de pesos las personas tenían derecho si se aprueba la ley a retirar dos millones de pesos que es la mitad del mayor ahorro previsional por el solo hecho de tomar esa decisión como una forma de premiar y reconocer a quienes postergaron la edad de pensión digamos algo por cierto en forma voluntaria pero que permite digamos tener ese beneficio y así hay muchísimos cambios más que introducían más competencias que también se introducían mayores y mejores regulaciones obligaciones de transparencia y mayor fiscalización nosotros como gobierno siempre hemos dicho que se necesita una reforma previsional profunda que en primer lugar suba las pensiones que eso es lo que le importa a la gente que mejoren ya pudimos avanzar en la parte como lo dije el Pilar Solidario nos queda la parte de los pensionados del sistema de administradoras de fondos de pensiones pero que además no solo haga que suban las pensiones sino que también que tengamos un mejor sistema de pensiones que pague mejores pensiones que sea más competitivo y que en definitiva tenga como gran prioridad que las pensiones de las personas sean lo más elevadas posible Ministro Súper breve la última pregunta uno podría definir las crisis como la crisis social como un fracaso de las conversaciones del país uno podría ser un poco severo incluso al respecto de decir que la clase política y todos los chilenos en general no hemos estado a la altura del desafío y por eso nos pasó lo que nos pasó se trascendió de que usted busca mejorar tender nuevos cuentos con la oposición con los que han tenido encuentros y desencuentros a partir del 18 de octubre ¿en qué está eso? ¿y qué es lo que espera particularmente de las distintas autoridades políticas del país? Yo creo que efectivamente la crisis del 18 de octubre en parte se explica en parte porque efectivamente nuestro sistema político se ha polarizado ha dejado de conversar y no ha tenido la capacidad de construir los acuerdos necesarios con la velocidad suficiente para responder a las principales demandas ciudadanas nosotros al 18 de octubre veníamos impulsando una reforma previsional para mejorar las pensiones veníamos impulsando una reforma a la salud pero es verdad nos costaba mucho avanzar porque tenemos un sistema político no solo fragmentado sino muy polarizado a veces parece que el gobierno y oposición más que ser adversarios políticos se transforman en enemigos digamos y eso no es lo que necesitan los países para progresar es legítimo que hayan diferencias pero finalmente cuando la discusión política es solo confrontación finalmente los países se estancan y se producen crisis sociales importantes crisis políticas profundas y yo creo que además en los tiempos de pandemia donde es tan necesario actuar con unidad y con un sentido de colaboración creo que no solo hay una necesidad sino que hay una suerte de obligación de poner pausa a las diferencias mitigar las diferencias legítimas que hay entre gobierno y oposición para actuar con un sentido de colaboración y un espíritu republicano tal como dijo el líder de la oposición en Portugal al presidente de Portugal al primer ministro cuando le dijo ya no somos más oposición somos colaboración y le deseo presidente coraje nervios de acero y mucha suerte porque si a usted le va bien a todos nosotros nos va bien y ese es el espíritu que creo yo que tiene que predominar y por eso yo planteo que tenemos que poner una pausa a las diferencias fundamentales y entender que hoy día la prioridad es cuidar la salud de la gente y también pensar en cómo recuperamos nuestro país no solo de la pandemia sino después de la pandemia porque el impacto va a ser muy profundo y ese es el espíritu además que el presidente Piñera siempre ha tenido en su primer gobierno ahora en el segundo gobierno incluso cuando era senador y liderar la política de los acuerdos en plena transición que fue tan importante en ese momento hoy día tenemos otros desafíos yo creo que el país no va a volver al 17 de octubre porque ese país ya cambió pero tampoco cómo volver al 18 de octubre a esa polarización y ese nivel de violencia y enfrentamiento que le hace tanto daño a nuestro país y que las personas además buscan precisamente lo contrario de hecho la última encuesta del CEP dice que la gente valora y premia a los liderazgos que buscan acuerdos y que buscan construir puentes así por lo menos creo yo que la actividad política funciona de mejor manera y eso es lo que espera la ciudadanía y por lo tanto yo creo que es fundamental que reconstruyamos la capacidad de producir acuerdos en beneficio de todos los chilenos en nuestro país este país lo logró en algún momento en distintas instancias frente a momentos de dificultad en los últimos 30 años fuimos capaces de sentarnos a la mesa y conversar y quizás no pactar todo pero pactar algunos elementos principales y algunas prioridades centrales para la gente yo creo que dada la circunstancia en que estamos y el impacto que va a producir la pandemia va a ser muy necesario avanzar en la construcción de una hoja de ruta que nos permita darle respuesta a la ciudadanía en virtud de los desafíos que tenemos que son de gran envergadura cuidar la salud atenuar los impactos sociales económicos recuperar posteriormente nuestra economía en nuestro mercado laboral a las empresas que se van a ver muy golpeadas y por supuesto avanzar en darle a la gente más seguridad y poder contar y construir un país mejor un mejor país para todos digamos porque este es un país donde todos juntos tenemos que avanzar y nadie sobra así que creo que tener un espíritu de colaboración y acuerdos especialmente en este momento es más necesario que nunca perfecto junto a Tamara Miranda Héctor Estolosa Ministro Gonzalo Lumen le agradecemos mucho este contacto sé que ha tenido una agenda pero apretadísima intensa no solamente hoy día sino que desde el hace más de seis meses hace más de seis meses me reía con eso porque vaya que le ha tocado duro que tenga mucho ánimo al gobierno a este a cualquier gobierno le va bien al país le va bien ojalá que incutemos el diario Víctor, Tamara mira a todos nos ha tocado duro ha sido duro para todas las personas hay personas que lo están pasando muy mal en nuestro país y tenemos que trabajar creo yo no solo con mucho compromiso sino con un sentido también republicano de unidad de colaboración para precisamente darle certeza a esas personas y darle la tranquilidad de que van a poder enfrentar este momento tan complejo en buena forma el país necesita unidad de propósito en este momento y sobre todo los ciudadanos necesitan certeza y yo creo que todos podemos colaborar obviamente el gobierno tiene esa disposición el llamado a la oposición también es a sumarse en esa línea hay muchos que actúan de esa manera otros que prefieren la confrontación creo que lo que tiene que predominar es la colaboración y por cierto todos los actores sociales y los medios de comunicación como ustedes contribuyen y necesitamos que sigan contribuyendo en esa dirección así que que estén muy bien Víctor, Tamara nos vemos Hasta luego Ministro Chao, que estén muy bien gracias Chao, hasta luego Ministro Saludando nos despedimos de todas las personas que nos vieron en soyantofagasta.cl y soycalama.cl tus palabras finales Tamara Sí, recordemos que este video lo pueden volver a ver a través de nuestro Facebook soychile.cl nos tienen que buscar a través de ahí y también a través de elmercurioantofagasta.cl o bien soyantofagasta.cl donde también van a poder revivir esta entrevista con el Ministro del Interior Gonzalo López Y pedimos las disculpas Tamara también porque habíamos dado un horario en particular lo tuvimos que posponer varias veces pero el propio Secretario de Estado lo expresaba tuvo larguísimas reuniones con consejeros regionales con el intendente evidentemente parlamentario y con los alcaldes entre otros entonces en la medida en que esto fue naturalmente corriendo todo lo que teníamos contemplado respecto del horario pero como dice Tamara muy bien va a estar disponible y la pueden revisar en cualquier momento Muchísimas gracias a todos Gracias